Sueño cuando era pequeño, sin preocupación, en el corazón Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció Ya no te creo, ya no te deseo Solo te veo, solo te deseo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía